El día de hoy, este próximo 8 o 9, es el día de San Demetrio, el 8. San Demetrio es la celebración del 457 aniversario del Real de Minas. Pues yo eso dije 455, ¿tú entendiste? 457. 455 aniversario del Real de Minas de San Demetrio, hoy conocido como Plateros. Y para esta ocasión se celebra el mero día de San Demetrio. Creo que lo que tengo entendido es el primer santo patrono, precisamente de Plateros. Así como con nosotros fue San Nicolás Tolentino el primer santo patrono de Frenillo, allá es San Demetrio. Pero ahorita el que rifa es el santo niño de Taiwán, el santo niño de Atocha, es decir, amigos del auditorio. Pero bueno, se está programando todo este tipo de detalles, amigos del auditorio, para la festividad, que va a ser una festividad muy controlada, con mucha responsabilidad con este asunto de la pandemia y todo eso. Y para ello ya se conformó las tres chicas que van a ser candidatas a reina de este 455 aniversario del Real de Minas de Frenillo. Y me estoy refiriendo a Erika Guadalupe Cordero Castruita, Erika no, eres tú, mi hija. Bueno, a Juanita Moreno Pérez, me imagino que la que está en medio, Juanita, y Marlén del Río Vera. Bienvenidas, muchachas. ¿Cómo aceptaron las diabluras de estos dos individuos, Erika? ¿Cómo te invitaron? A ver, platicanos un poquito, mi hija. Bueno, a mí me invitó el señor delegado Memo, y pues la verdad sí me siento muy halagada de que me haya invitado, ya que pues estaría representando el Real de San Demetrio, Real de Minas de San Demetrio, y pues como ahí nací y todo, sería para mí muy bonito poderlo representar. Fíjate que Erika, que estás tocando un tema que a mí en mi punto de vista se me hace muy interesante. Sí sabían ustedes que, bueno, por lo menos hasta donde se dijo que son el tercer centro turístico religioso más importante del país. Ser reina de Platera no es cualquier cosa, ¿no? Y el ser princesa no es cualquier cosa, o sea, no sé quién vaya a ganar. Y Erika, pues es esto. Erika, ¿quién eres y a qué te dedicas, mi hija? Estudias, trabajas, ¿a qué hora sales al pan y todo ese rollo? Pues me llamo Erika Guadalupe Cordero Castruita, tengo 18 años de edad, y pues actualmente estoy estudiando en la Universidad Autónoma de Zacatecas, la licenciatura de médico veterinario. ¿En serio eres médico veterinario? Mija, al rato vas a estar aquí de conductora. Sí. Aquí al rato vas a estar conduciendo aquí noticias, pero yo también soy médico veterinario. Oye, qué padre, ¿no? Digo, fíjate que yo recientemente, ¿en qué grado estás, Erika? En primer semestre. En primer semestre. Pues todavía no conoces las instalaciones, ¿verdad? Sí, nomás fui una vez ya. Bueno, pues ya que las conozcas, la última vez que fui a las instalaciones de la Escuela de Medicina Veterinaria, no, un mundo diferente, chulada de facultad. Ojalá, ojalá y Dios quiera y te vaya estupendamente bien en esta carrera, que no es fácil. Oye, antes nos íbamos de radio, mi hija, nos veníamos de radio. Oye, pues cualquier camión va y viene, ¿no? Sí. Erika, este, y si nos puedes explicar, ¿cuál va a ser el mecanismo para la elección, un poquito, Erika, de la reina? ¿Va a ser de manera virtual o cómo va a estar esta onda? Pues esta vez la van a manejar de suerte y... ¿Un sorteo? Sí, van a hacer un sorteo. Bien. Juanita Moreno, ¿neta te llamas Juanita o Juana María o Juania? No, Juanita Moreno Pérez. Juanita Moreno Pérez. ¿Eres de los Moreno, Juanita, de ahí, de Platares? Sí. Eso, chingamos. Juanita, platícanos quién eres, este, así, datos generales tuyos, que me hagas favor. Juanita. Este, tengo 17 años y actualmente estudio bachillerato en el Instituto Monreal Sandoval. Ah, qué padre. Estás en, no sé, ¿en qué semestre estás? Quinto semestre. Quinto semestre, pues ya estás a punto de salir a la prepa, ¿no? Sí. Dicen que la escuela donde tú estás es una de las escuelas privadas más connotadas. No sé si sea cierto, no sé, con una calidad educativa. Sí, tienen una muy buena educación y ofrecen diferentes áreas en las que puedes desarrollarte. ¿Estás en clases presenciales, Juanita, ahorita? Sí, voy a clases presenciales todos los días. Claro. Juanita, este, ¿qué te da por, qué te dio por aceptar esta invitación de representar, ya lo digo, al tercer centro turístico religioso más importante de México? Pues, es una experiencia muy bonita el hecho de que te tomen en cuenta y ya estar aquí, eres una ganadora. Y simplemente quiero representar a Plateros por sus tradiciones y, pues, sus costumbres, más que nada. Juanita, ¿de qué sector eres ahí en Plateros? Ya ves que los dividen por sectores. Del Socavón. ¿Del Socavón? Sí. Ay, están tan bravos ahí. Bien, Marlén del Río Vera. La misma pregunta, Marletita. Bueno, así eran las Marlenes. Tenemos una Marlén aquí en el B15, yo le digo Marletita. Bueno, me permite decirte así. Marlén. Sí, está bien. Pues, antes que nada, muchas gracias por el espacio. Pues, mi nombre es Marlén del Río Vera. Estoy representando, bueno, recibí la invitación del 455 aniversario del Real de Minas de San Demetrio, el cual, pues, me siento muy agradecida que me hayan tomado en cuenta. Y, pues, como bien dijeron mis compañeras, pues, ya al estar aquí y al estar participando, pues, ya nos hizo ganadoras. A ver, dime una cosa, Marlén. ¿Cuándo es la elección, así como tal, de suerte y dónde se va a llevar a cabo? Va a ser el día jueves, miércoles, no, el día jueves, ah, el día miércoles, perdón. Este, pues, va a ser por suerte, van a ser tres rondas, vamos a sacar pelotitas con puntuación. Quien junte más puntuación, pues, será la futura reina. ¿Va a ser el próximo miércoles, mi hija? Sí. Sí, ok. Ahora, dígame un detalle, Marlén. ¿Va a ser en el teatro Juan Pablo II o va a ser abierto en el...? Pues, hasta ahorita tenemos en cuenta que sea en el kiosco, en frente del... Ah, perdón, en el teatro, sí, en el teatro. Sí. Digo, yo decía en el teatro porque si llueve, pues, este... Ahorita no sabes si... Se para una lluvia y llueve bastante. Bien, Marlén, me dijiste que estudiabas, ¿sí? Sí, estoy estudiando en el teatro de Monterrey. Este, estoy estudiando ingeniería en mina. Ah, mira, qué padre. En el teatro de Monterrey. ¿También tiene ingeniería en minas el teatro de Monterrey, mi hija? Sí, de hecho son puras ingenierías. Ahí en el teatro. Marlén, y a las tres, Juanita y Erika, yo creo que es momento de estar unidas, ¿no? Yo creo que no importa quién gane ni quién pierda. Ahorita decía Juanita que me pareció muy importante lo que ya se veron. Ya con el hecho de haberme seleccionado, me siento satisfecha. Cada una dé su opinión, ¿no? Por favor. Es momento de unidad en Plateros, ¿no? Sí. Sí. Juanita. En definitiva, creo, tenemos que estar unidas y pues también uno de los principales propósitos es tener más turismo en Plateros y pues los invitamos que vengan y consuman también local para ayudar también en la economía de Plateros. Y vaya Erika que tuvieron Plateros por las condiciones del COVID, la economía, yo creo que no sé si te pasó a tu familia, Erika, o a la familia de ustedes, que de pronto pues muchos de ustedes viven de la economía, pues obviamente que genera el Santo Niño de Atocha, muy difícil, ¿no? Y era como época de reflexión, Erika, para reflexionar. ¿Crees que les servirá a los Plateros lo que vivieron para de hoy en día los turistas que vengan pues darles un mejor trato, Erika? ¿Tú crees? Pues yo digo que sí porque esta vez nos afectó bastante ya que, por ejemplo, mi papá es comerciante y ya tenía menos ventas y así, pues yo digo que es como para reflexionar de cuidar pues a los turistas y darles un buen trato para que tengamos más gente en Plateros. Bien, estoy platicando con Erika Guadalupe García Castruita, Cordero Castruita, perdón, Juanita Moreno Pérez y Marlén del Río Vera, quienes son las candidatas a reina del 455 aniversario del Real de Minas de San Demetrio, hoy Plateros. ¿Saben si el día de San Demetrio o días previos va a haber festividades culturales o algo así? No sé, que me puedas decir tú Marlén, ¿sabes? Sí, tenemos ahorita algunos eventos también para invitarlos y ver si nos pueden acompañar, se los agradeceríamos bastante, este, el sábado va a haber una, una kermes para recaudar fondos, este, en el kiosco. Ah, ok. A partir de las cinco de la tarde, ahí estaremos ya vendiendo, pues, algunas. Antojitos mexicanos y todo ese tipo de cosas. Van a estar juntas todas. Sí. Ok. Y el miércoles va a haber un desfile, este, también para ver si nos pueden acompañar, el desfile se llevará a cabo en puros, puros carros o camionetas por el, por el COVID, por la situación. Ah, sí, todo va a ser en carros. Sí. Ok. Juanita, ¿querías decir algo? Te veo así como que... Eh, también los invitamos este siete, ocho de octubre a la romería en el santuario del Santo Niño de Altocho. Porque eso es lo principal, ¿no? La fiesta de San Demento. Sí, claramente. Ustedes son parte de la fiesta, ¿no? Sí. Eh, los invitamos este siete de octubre. Erika, ¿tú qué platillos estás preparando para la, para la kermes? ¿O qué van a preparar? No sé, tu familia, o tus amigos, a veces, ¿todavía no sabes? No, apenas estamos viendo que vamos a vender. Ah, ¿se van a dividir cada quien? Sí. Ok, bien. Entre algunas de las cosas que vamos a vender, por si gustan ir, son tamales, este, duros, chocomiles, y pues antojitos. ¿Saben qué? A Plateros ya le hacía falta algo. A ver, es en serio. Con todo el respeto del mundo a nuestros amigos wixárikas. Mejor ellos tienen sus festividades. Si el resto de Plateros no han tenido nada, pues entonces ya es momento de que haya una festividad, sí con control, sí con cubrebocas, sí con todas las medidas. Yo pienso que le hace falta a Plateros eso. Un último mensaje, Erika, Juanita y Marlene, que quieran comentar. Erika, ¿algo que quieras decir? No sé si quieran decirlo y si no, pues como un booster. Pues antes que nada, pues que nos acompañen en los eventos que vamos a tener. Se los agradeceríamos bastante y pues también nos sentiríamos bastante apoyadas por todos ustedes. Bien. Juanita o tú, Erika, no sé. Pues agradecer mucho el espacio que se nos abrió hoy y agradecer también a Reinaldo y al delegado por la invitación que nos hicieron a participar. Bien. Erika, ¿algo que quieras comentar? Sí. Pues me gustaría pedirle a la gente que nos apoyara y que nos estuviera acompañando en todos los eventos que vamos a tener. Bien. Pues enhorabuena a las tres jovencitas, yo creo que son dignas representantes, como todas las que han pasado son dignas representantes precisamente de lo que viene siendo la festividad del 455 aniversario de la Fundación del Real de Minas de San Demetrio, hoy Plateros. No cualquier pueblo cumple 455 años, ¿no? Y esto sin duda habla poderosamente la atención de que es un pueblo que ha ido casi de la mano. Nosotros tenemos 467 aniversarios, 67 años, y ha ido mucho de la mano de Presnillo. Eso es lo que yo creo. Gracias, chicas. Gracias. Gracias.